263, expediente número 259 del 2018, y la palabra de la señora Macaña. Gracias, Presidente. Este es el expediente 259 del 2018, iniciado por el Departamento Ejecutivo, y le eleva el proyecto de ordenanza preferente aprobar convenios con la Subsecretaría de Movilidad Urbana para la Implementación de Política Pública de Movilidad Urbana Subjetable. Esta comisión recomienda su aprobación. Saladillo, 21 de agosto del 2018, firma el despacho Macaño, Salvo, Tendencia y Pérez. Esta consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas de Movilidad con referencia al punto 63, expediente número 259 del 2018, y el sistema reafirmativo se va a marcar el voto, aprobado por la Comisión de Obras Públicas de Movilidad Urbana. Pasamos a tratar el punto 641, expediente número 248 del 2018, y la palabra de la señora Lenz. Gracias, Presidente. El expediente número 248 del 2018, iniciado por los propios concejales de la Comisión de Obras Públicas de Movilidad Urbana, y la palabra de un proyecto de resolución, manifestando rechazo al intento del grupo inversor propietario de Farmacity de vulnerar los derechos de la ley de 1606, esta comisión recomienda su aprobación con la siguiente modificación, quedando redactada de la siguiente manera. Artículo primero, el procedimiento del representante de Saladillo manifiesta su preocupación a cualquier intento de vulnerar los derechos y obligaciones concebidos en la ley de 1606. Saladillo 21 de agosto del 2018, y firma el concejal de Carneque, de Jessy, Fonco, García y Lenz. Gracias, concejal. Y la palabra de la señora Lenz. Gracias, señor Presidente. Bueno, como usted se echó en el dictamen, tiene una modificación en el expediente, que, bueno, fue una suplicitudo, en realidad, del colegio de farmacéutico de Saladillo, al cual hemos recorrido todas las farmacias, y con lo que hemos dado su preocupación. Bueno, en principio, como bien dice el dictamen, fue un proyecto en contra, precisamente, del grupo Pegaso, propietario de Farmaciti, bueno, que, por supuesto, fue uno de los dueños de una comisionera del gobierno nacional, que es Quintana, la preocupación de, bueno, de todas las farmacias de Saladillo, que es, por supuesto, la comercialización de medicamentos, y no solamente los medicamentos, sino que estos grupos tienen otros rubros de mercadería, también, que nos dedican, por supuesto, a otros comerciantes, como es el Tiojo, o cualquier otro rubro que tenga este tipo de adhesión. La verdad es que la preocupación en la charla con todos los farmacéuticos fue unánime, que tenían, por supuesto, la información, tienen la información en varios municipios, muchísimos municipios de la provincia se aprobaron este proyecto, un proyecto que venía medio común para todos, por supuesto, cada municipio lo adoptó a su realidad, y, bueno, tenemos, por supuesto, como bloque, el rechazo, la preocupación de tener en cuenta este tipo de empresas que ingresan, seguramente en algún punto pueden generar un empleo, tenemos que por ahí, creo o no, viene a desactivar un poco la economía de la farmacia, y por ahí da la otra opción más accesible, si se quiere el precio, pero, bueno, el comercio local, así que, decirle a los farmacéuticos, por lo menos que el Consejo Liberal que muestra la preocupación, por ahí no salió tal cual el proyecto que va a obrechar a este grupo, también se amplió, creo que también fue la preocupación, y ampliar el proyecto a otros grupos, que no solamente va a tener farmacéuticos, si se dedica a esto, si no hay otros grupos inversores, que no me recuerdo los nombres, pero bueno, se dedican a este grupo, bueno, mostrarlo como legislador y como Consejo Liberal que la preocupación del Consejo Liberal es tal, y bueno, que rechazamos y ojalá nos salga este proyecto que creo, y saber cómo está ahí ante una decisión judicial, bueno, si se da esa decisión, desembarcará definitivamente también por la provincia, así que, nada más, señor presidente, yo agradezco. Gracias, concejal. Sí, tiene la palabra el concejal Cisneros. Gracias, señor presidente. Presidente, si bien, bueno, como lo que acompañamos este pedido hace en la provincia, también quería aclarar que la ley de farmacia es una ley vieja, es una ley que también permite monopolios de farmacia, y si no, preguntemos, lea la nueva farmacia, quizás, la amistad no se le ha dicho todo lo que le contó, toda la tasequera que le contó, poder por una farmacia después de haber estudiado durante su carrera, para ser farmacéutico y poder trabajar libremente en su ciudad. Así que, quería leer esto también. Si bien, acompañamos este proyecto, la verdad que la justicia tendrá que identificar para donde falla, pero también creo que es fundamental que la provincia discute y levante una nueva ley de farmacia que sea más inclusiva, una ley que demopolice también, porque también convengamos que hay ya mucho propósito de farmacia en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, y que sea más moderna, ágil, y que la información se ira para todos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Y tiene la palabra el concejal Sábal. Sí, y no solamente para coincidir, creo que hay que realizar una modificación a nivel provincial, de cómo se interpreta la limitación de una farmacia, seguramente debe ser un debate profundo, un debate, creo que, por ahí, con respecto a la población de cada municipio, no me parece que, no estoy al tanto de, por ahí, la cantidad de farmacia, por cantidad de habitantes que debe haber, pero creo que debe haber un debate profundo, sí, que implemente una nueva legislación con respecto a la limitación de la farmacia, así que, era esa la aclaración para nosotros. Gracias, concejal. Vamos a hacer nuestra votación, entonces, del despacho de las relaciones al público y el coloquismo y el ambiente, con referencia al punto 641, expediente número 248 de 2018. Quienes estén por la aplicativa, se les ha marcado el voto. Aprobado por unanimidad. Pasamos a tratar el punto 651, expediente número 260 de 2018. Tiene la palabra la señora Carrillo. Gracias, señor presidente. Visto el expediente número 260 de 2018, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que le dio proyecto de ordenanza, referido a aprobar contratos de descommodado en el Consejo Escolar de Saludillo, sobre una parcela designada catastralmente, como circunscripción segunda. Parcela 120B, partida 093-6725, matrícula 2013-71, esta comisión recomienda su aprobación. Saludillo 21 de agosto de 2018, firma Cárez de Salmo, Cisneros y Orgán. Gracias, consejero. Y la palabra del ministro del Magal. Gracias, presidente. Bueno, voy brevemente, porque, bueno, no se especifica acá a qué refiere exactamente este comodato, pero hace poco tiempo ustedes recordarán que firmamos este comodato, lo firmamos el intendente municipal, el comente, la presidenta del Consejo Escolar, Laura Tenka, porque precisamente esta sesión de este comodato por este loteo tiene que ver con el viejo pedido de un montón de vecinos del barrio de la razón por el destacamento policial. La verdad que, de alguna manera, con la firma de este comodato hoy aprobado da pie a que ya el municipio pueda empezar a poner fondos, que, de hecho, los tiene reservados precisamente para la construcción o reconstrucción, digamos, de alguna manera, remodelación de la casa sin instantes, de la escuela 19, de otra razón. Motivo por el cual, digamos, aquí en la sala realmente había trabajado mucho por este tema. Yo, uno de mis primeros proyectos que presenté, este proyecto al liberante, era, de alguna manera, recuperar ese viejo destacamento policial que cuando yo era chico funcionaba en el barrio de la razón y entonces me parece que esto, de alguna manera, da un paso nuevamente hacia la construcción de ellos porque aquí está el compromiso, por un lado, de la Dirección General de Escuela y de otro hogar el terreno correspondiente para que esto se lleve adelante. Está el compromiso también del municipio de poner los fondos necesarios para que se pueda remodelar esta casa que está en ese terreno. Está el compromiso de la patrulla rural, digamos, que tiene que adoptar de personal, movilidad y todo lo que tenga que ver con la logística, digamos, de seguridad respecto de la prevención en esa zona. De manera que de la prevención